Los establecimientos carcelarios con sus servicios penitenciarios son un enlabón débil de los sistemas de justicia penal en muchos países, impidiendo que las penas privativas de la libertad cumplan con su finalidad esencial. En este contexto, el Consulado General de Colombia en Lima ha impulsado la humanización integral del servicio consular con énfasis en los con nacionales privados de la libertad en territorio peruano. Las oficinas consulares pueden realizar gestiones y aportes significativos para que los internos extranjeros cumplan una condena más digna y llevadera. En la labor de verificar las condiciones materiales y físicas de reclusión, el Consulado en Lima ha llevado a cabo esfuerzos que contribuyen a dignificar la privación de la libertad de sus con nacionales a través de tres estrategias. Las brigadas de salud, el apoyo material y el acompañamiento constante a través de la figura de visitas consulares virtuales. Cuando iniciamos el apoyo a los detenidos, nos fijamos una tarea de hacer unas brigadas de calidad. Nos acompañaron 50 voluntarios, médicos, odontólogos, fisioterapeutas, especialistas, autómetras, psicólogos. Se vinculó a la Universidad de Piura, universidad privada. Se vinculó a la clínica y pares, clínica en particular. Se vinculó al Ministerio de la Salud. Se vinculó el CIS. Conscientes de las dificultades que enfrentan los internos para acceder a los medios mínimos materiales de protección contra el COVID-19, como lo son los elementos de aseo y de bioseguridad, el consulado gestionó una importante donación de 12.000 mascarillas, 10.200 guantes. Con el apoyo del programa Colombia nos une, el consulado desarrolló el proyecto Yo me cuido, tú te cuidas, todos nos cuidamos, en beneficio de 250 con nacionales privados de la libertad, gracias al cual se brindó apoyo material a los internos colombianos a través de un kit de cuidado integral conformado por víveres, útiles de aseo, elementos de bioseguridad y medicamentos. Con el fin de fortalecer su capacidad de autocuidado en esta coyuntura. Con ocasión del Mes de las Madres, nuestra oficina consular gestionó donaciones de libros para las con nacionales internas. En este marco, nos unimos a la campaña Dedica un libro y donalo, liderada por el Instituto Nacional Penitenciario del Perú, los cuales llevaron una dedicatoria de esperanza que motiva el cambio hacia una nueva vida para las mujeres recluidas en la capital peruana. Como alternativa a las visitas consulares virtuales presenciales que están suspendidas por la emergencia sanitaria, el consulado gestionó la donación de 21 computadores portátiles, los cuales se entregó al módulo itinerante de videollamadas del Instituto Nacional Penitenciario. Gracias a esta donación, además de apoyar el programa de telemedicina de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, el consulado ha logrado descentralizar su labor laboral mediante visitas consulares virtuales a los detenidos colombianos en provincia. A través de esos espacios, el consulado verificó con los internos su estado de salud, sus condiciones de reclusión y su situación personal, penitenciaria y jurídica, reafirmando de esta forma el compromiso y responsabilidad de nuestra labor de velar y verificar el ejercicio de los derechos fundamentales de los connacionales privados de la libertad en el Perú.